¿Es verdad que Tilsy es la reina del canje? ¡Reina del canje! ¡Por Dios! ¿Eres la reina del canje, hijita? Mira, yo desde que empezó más o menos la cuarentena, unos días... Tú sabes que los influencers, los artistas, los conductores de televisión, generalmente cobramos porque es un trabajo promocionar productos en redes sociales. Entonces, yo decidí no cobrar y apoyar a todos los emprendedores peruanos. Estuve haciendo una campaña bien bonita, así, y ayúdame a ayudar, usa un hashtag, y simplemente promocionando las páginas sin cobrar absolutamente ni un sol, y ayudando a que la gente tome conciencia que para recuperar nuestra economía tenemos que consumir de pequeños emprendedores, y que tenemos que consumir sobre todo productos... ¿Es verdad, hijita? ¿Cómo has aprendido de verdad? ¿Pero cómo será de reina ella en el canje, compañeras? Que se ha tumbado en el camino a Sheila y a mi hija Dusselia. Quiero que vean este video, basta, mentir, eso no se hace. No, y es que Tilsa Lozano se adelantó a su tiempo. Prácticamente, ella inventó el negocio virtual. Es una precursora. Ella es la reina vitalicia del canje, la princesa del cambalache. Si no lo cree, pegue el ojo. Espacio, porque abajo puedes seguir teniendo todas tus cosas. Miren, acá viene la pitita, chin, 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 es este sistema súper, súper práctico. Así que todas las que vivimos en departamento y no tenemos mucho espacio, esta es la solución ideal. Hasta su ropa seca tiene su sponsor. Chicas igualitas, ya está al día. Lozana, peruana al mundial y peruanita al mundial. Así que ya saben. Lozano es Lozana. Nos referimos a su cara, que la tiene como una chibolita. Miren, ponemos un poquito acá en la mano y vamos aplicando en el rostro. Sí, sus dientes también tienen auspiciadores. Valentina, ¿estamos vestidas igualitas? Sí. ¿Te gusta vestirte como mamá? Sí. Besito. Así como lo vio, las técnicas del canje y las ventas por internet tienen que ser perfectas y deben pasar de generación en generación. Bueno, chicas, acaba de llegar mi pedido de frutas y verduras. Quiero recomendarles realmente, no saben qué buena es esta empresa, son súper higiénicos, puntuales, digan en el momento que te van a decir. La calidad de la fruta y la verdura es espectacular. Claro, ese cuerpo de infarto también tiene su sponsor. Como vimos, la reina Forever del canje sigue vigente. Duela a quien le duela. Sus uñas tienen auspicio. Sus ojos tienen auspicio. Sus orejas tienen auspicio su nariz. Toda ella tiene auspicio. Tienes que entender una cosa. O sea, mira, mi peluquería está cerrada. Ya. Mi programa de televisión en el que iba a salir todavía no sale al aire. Uno tiene que, uno, mi marca de ropa todavía no puedo seguir, está recién, vamos a retomar. Entonces uno tiene que ingeniarse. Y les cuento que he abierto un nuevo Instagram que se llama Tilsa, los danos tips. Tilsa. Los estoy dando tips de belleza, de cuidado. Estoy vendiendo cremas para la cara, labiales. Tú no tienes que enseñársela. Hijita, lo que trato de decir es que te las ingenias muy bien para facturar y me parece bien. Me parece de lo mejor, mi querida. Tilsa, bien por ti. La reina del canje, compañeras, es Tilsa Lozano. Pero ahora Nicolasa te quiere preguntar algo más.